Seno cuadrado de x. Esto es lo mismo que seno de x todo al cuadrado. Pues esto sería la derivada 2 por seno de x por la derivada del seno que es el coseno. ¡Hala! ¿Cómo te ha quedado? Se podía hacer de otra manera. Para que lo flipes un poco. Esto sería seno de x por seno de x, ¿no? Si hago la derivada de un producto sería la derivada de esto que es el coseno. Por esto sin derivar que es el seno. Men, digo más. Esto sin derivar que es el seno por la derivada de esto que es el coseno. Esto que queda exactamente lo mismo. Dos veces el seno de x por el coseno de x. ¡Flipalo! Yo esto lo puedo cambiar. No, ¿cómo que dos coseno? ¿Cómo que dos coseno? Esto es lo mismo que esto. Si es lo mismo, un zurullo más un zurullo son dos zurullos. Dos zurullos. Es que no... Si lo haga, ¿cómo lo haga? ¿Quieres lo que estás haciendo? Por eso eso está en honor. Lo voy a hacer. Esto está en honor. Gracias por ver el video.